Deja que los niños vengan a rezar Con mucho cariño que besen mi anillo No es el anillo que debes besar Seguro que sabes bien lo que te pido Esto es un juego, deja de temblar Con estas caricias yo te hago más tanto De nuestro secreto no debes hablar El bastón del diablo es lo que estás notando Los elegidos Los ministros de Dios Los son tan santos que lo viven señalando Con su dedo acusado Deja que los niños se acerquen a mí Cómo me asusta esa frase Deja que los niños se acerquen a mí Mientras esconden su espalda Deja que los niños se acerquen a mí En su iglesia hoy están nerviosos Pues se ha descubierto por fin el pastel Pero como todos son hombres piados Nadie pagará por algo tan cruel Y sigue habiendo a la venta estas fitas Que representan al hijo de Dios Deja que los niños se acerquen a mí Y siempre hay niños a su alrededor Los elegidos Los elegidos Los ministros de Dios No son tan santos Pero viven señalando Con su dedo acusado Deja que los niños se acerquen a mí Cómo me asusta esa frase Deja que los niños se acerquen a mí Mientras esconden su espalda Deja que los niños se acerquen a mí Cómo me asusta esa frase Deja que los niños se acerquen a mí Que dolorosa es la fe Y se acerquen a mí Cómo me asusta esa frase Deja que los niños se acerquen a mí Cómo me asusta esa frase Y se acerquen a mí Gracias.